Música El agua cristalina, el agua que me diste Jesús y yo la tomé Desde ese momento has transformado mi alma Y ahora soy feliz Música 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 El agua cristalina, el agua que me diste Jesús y yo la tomé Música Música El agua cristalina, el agua que me diste Jesús y yo la tomé Música Desde ese momento has transformado mi alma Que nunca soy feliz Música 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 Música